Se conoció el resultado de las encuestas con diferentes opciones realizadas a los jujeños. Más de 9.500 personas fueron encuestadas a través de Facebook y de forma presencial. Algunos de los resultados son Los carroceros deben tener buenas cualidades en cuanto al comportamiento, notas, ser responsables, etc. El 69% de los encuestados dijo que sí. ¿De dónde deberían ser los conductores de las elecciones? El 52% dijo que del ámbito local. ¿Quiénes deberían disertar en el Congreso de la Juventud? El 32% dijo que psicólogos, un 20% emprendedores, el 19% sociólogos y el 17% de los encuestados dijo que para el Congreso de la Juventud deberían disertar filósofos. ¿Qué artistas prefieren para las elecciones? Para la elección reina provincial, el 33% eligió a Tini Stwesel. Para la elección reina nacional, el 36% de los encuestados eligió al grupo CNCO. ¿Cómo se debería denominar a las estudiantes electas? El 51% de los encuestados dijo que se deberían denominar reinas. Es lo que estamos acostumbrados, ¿no? Desde que sabemos uso de razón de la fiesta, que se llaman reinas. ¿Reinas? Sí, ¿por qué no? Si siempre las tenemos así, ahora no sé por qué, a qué se debe. Creo que todas son reinas. En sí, eso es lo que quería decirse. Bueno, ¿qué sugerirías? No se me ocurre otro nombre, pero creo que todas las chicas son hermosas y son reinas desde donde se las vea. El término me parece bien. Que obviamente al elegirlas, no solamente determine su condición física, sus características étnicas. También hay que considerar otras cosas, otras capacidades de ellas, resaltar, marcar más. Pero el término para mí está bien que se conserve así. Tiene una tradición ya en el nombre, tiene ya años de existir y nos representa ese nombre cuando van a otros lugares. Entonces, si le cambiamos la terminología de reina, también va a variar, digamos, el conocimiento de otras regiones que nos ubican como reina de los estudiantes, que digamos, porque proviene de la provincia de Jujuy. Porque la destaca, es la mejor, es la más linda. Y bueno, porque los chicos también se identifican con ella. Bien. ¿Y en caso de que quisieran cambiarle de denominación? No. No, no cabe. No cabe. ¿Es una tradición? Es una tradición. Y hay que mantenerla.